Buenos días, en Noticias de Última Hora, a través de un comunicado han informado que Armando Guadiana Tijerina, senador de la República y empresario coahuilense, falleció la madrugada de hoy, mientras estaba internado en una clínica privada de Monterrey, Nuevo León. Santana Armando Guadiana Tijerina estaba en una lucha contra el cáncer de próstata que padecía desde el 2017. El senador coahuilense habría estado bajo tratamiento en Houston, Texas, y posteriormente en México, la familia del empresario político informaron que en estas siguientes horas, pues sobre los servicios funerarios que realizarán en Saltillo, Coahuila, en memoria de Armando Guadiana. Dentro de su carrera política, Armando Guadiana fue diputado local por el PRI dos veces, candidato a la gubernatura por Coahuila, a través de Morena, una vez aspirante por el mismo partido para la alcaldía de Saltillo y senador de la República. Por mayoría, y desde 2018, también bajo los colores de Morena, Guadiana nació un 2 de marzo de 1946, por lo que tenía 77 años de edad. Descanse en paz, Santana Armando Guadiana Tijerina, que murió justamente la madrugada de hoy 26 de diciembre de 2023, a los 77 años de edad originario de Musquis, Coahuila. Sus restos serán llevados a la capital del estado para recibir las honras fúnebres. Descanse en paz, Santiago Armando Guadiana Tijerina.